En esta campaña electoral, es gravísimo que un partido de gobierno como Podemos ponga una diana a los periodistas desde el coche oficial y con guardaespaldas. En el último vídeo electoral de Podemos nos señalan a cinco periodistas, cuatro de ellos de este programa, pero no somos los únicos. Marcan a periodistas de todo el arco ideológico un acto insólito en democracia. Una persecución a la prensa que no se veía desde el franquismo. Nunca en 40 años yo personalmente había visto algo así. No solo atentan contra la libertad de expresión, sino que apuntan a periodistas con la intención de silenciarnos. Y lo que es más grave, poniéndonos en riesgo en un momento de gran polarización. Un acoso que viene de lejos. El 29 de abril del 16, Iglesias atacó a una periodista ridiculizándola en público en La Complutense. El 8 de julio de 2020, Iglesias dijo en Moncloa que hay que naturalizar los insultos a los periodistas. El 1 de febrero de 2021 también acusaba a la prensa de ser el brazo del poder y daban nombres de veteranos periodistas. Como si nuestras crónicas las dictara el IBEX 35. Unos años antes, el 19 de septiembre de 2013, Iglesias decía en una conferencia en A Coruña que a él le dieran los telediarios. Podemos es un partido que nació gracias a la televisión y a esos telediarios. En abril del año pasado, en pleno confinamiento, Moncloa anunciaba la creación de un ministerio de la verdad que iba a decidir qué era cierto y qué no. El 11 de mayo de 2020, el exvicepresidente anunciaba la inauguración de una web para denunciar bulos, como si la verdad fuera suya. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos, en España hay un déficit democrático por parte del poder que se empeña en atacar a la prensa. Ninguna democracia, salvo la española, figura en este informe. En su vídeo electoral, Podemos asegura que los periodistas ya hemos hablado demasiado. Ya, pero lo vamos a seguir haciendo, porque nuestra labor en democracia es contar las cosas. Porque el periodismo tiene que ser incómodo y valiente. Y señalar a periodistas es cobarde y totalitario. Y señores, que les quede claro, pueden atacarnos, pero no van a silenciarnos. Gracias. 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 Gracias.